En la pista, lote número 4, son 4 machos de levante, peso total para ellos es de 1180 kilos, peso promedio para cada uno es de 295 kilos procedentes de Puerto Boyacá a base de 7000 pesos por kilo, pesados a las 11 y 44 de la mañana, lote número 4